¡Gracias! ...y lo llevan detenido, lo llevan detenido ante Pilato, ya, el Pilato que era el procurador de Jerusalén. Y es por eso, es donde empieza ya a hacer justicia en uno Pilato. Pilato pensaba que este hombre era inocente, entonces Jesús se sintió guiñado por un colgado. Pero escuchamos a otros colgados que le quitan de Pilato. ¿Y qué se hace con este hombre? Este hombre es el campeón del CETA! ¡Gracias! Se lleva fuerza, tienes para mí, eres 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 para mí. Pilato se sintió, Pilato se sintió, le fue el nocturro, después de no supo qué decir, qué decir. Quieres vivir. ¿Y qué se hace con este hombre? ¡El de todo! ¡El de todo! ¡El de todo! ¡El de todo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!